¿Qué tal amigos? Yo soy Javier Mota y hoy los saludo aquí desde el centro de pruebas de Kia y Hyundai en el desierto de Mojave y hemos venido aquí para la prueba del Kia Stinger, el nuevo auto deportivo, el gran turismo de Kia que nada más y nada menos se pretende competir contra modelos que vemos allá en el fondo, les voy a mostrar un poco más el detalle más adelante pero contra Audi A5, contra el Porsche Panamera, el Lexus GS, el Audi A5, el S7 perdón, también dos modelos de BMW y Infiniti. Este es un auto muy importante para Kia porque espera romper un ciclo tal vez de desconfianza que existe todavía entre algunos consumidores en Estados Unidos, para eso han contratado a diseñadores, a ingenieros y a expertos de marcas alemanas como Audi y BMW para lograr un producto realmente excepcional. Lo manejamos ya desde el hotel allá en Los Ángeles y venimos aquí al centro de pruebas en el desierto de Mojave, la primera impresión en carretera fue espectacular, un auto que se siente muy sólido de manejar, tiene una cabina que es muy lujosa, silenciosa, una gran respuesta del motor, lo van a ofrecer en dos versiones, uno de cuatro cilindros y uno de seis, los dos turbocargados, transmisión automática y realmente un auto espectacular, lo que pudimos ya disfrutar en la carretera y ahora aquí en el óvalo que tiene 6.4 millas de distancia, hicimos dos vueltas, una a 90 millas por hora y otra a 120 y de hecho podíamos haber ido mucho más rápido, sin embargo teníamos un cierto límite de velocidad. Y ahora vamos a hacer pruebas aquí en lo que se llama el autocross, o sea pruebas de habilidad, que vamos a comprobar la estabilidad, la dirección, la frenada, la aceleración de este Kia Stinger 2018 y finalmente vamos a ir a otro circuito que es como una pista de carreras donde Kia pone a prueba todos sus modelos nuevos y ese es el caso también del Kia Stinger 2018. Bueno aquí vamos a empezar con la prueba en el autocross, esta es una prueba de habilidad donde como dije vamos a comprobar la respuesta de la aceleración, el frenado, la dirección, suspensión y en realidad la experiencia completa para manejar este auto que lleva 7 años en desarrollo, desde el 2011 empezaron a trabajar en él, en los primeros sketches de un diseño, de un prototipo que en ese caso era de dos puertas, ahora el auto de producción viene de cuatro puertas, es un hatchback, un portón grande en la parte trasera que le da una gran utilidad y por eso lo están comparando con modelos como el Porsche Panamera, Kia ha sido muy honesto al decir que no esperan robarse muchos quizá clientes del Panamera, pero esperan atraer a otros que van a ser similares. Bueno esta fue la primera experiencia aquí con el autocross, y el auto realmente se maneja como un auto alemán, no por casualidad, el ingeniero principal es un alemán, el diseñador principal es un alemán, la dirección es muy sólida, la respuesta del acelerador es muy precisa, tiene frenos Brembo y realmente es un auto deportivo que va a competir muy bien con los modelos a los que Kia les ha puesto el ojo encima, sobre todo por el precio, esto va a empezar alrededor de los 32 mil dólares y va a llegar hasta lo máximo que se va a poder invertir en uno de estos es alrededor de 45 mil dólares, que es casi la mitad de lo que cuesta el Panamera más básico, 85 mil dólares y otra vez, Kia no pretende robarse a los consumidores de Porsche, pero si a todos aquellos que aspiran a tener algo que es similar y que puede darles una experiencia de manejo de ese tipo. Bueno ahora vamos a la otra prueba que es en esta pista, tiene 2.4 millas de distancia y aquí va a ser la prueba de manejo en lo que sería una competencia, una carrera, así que vamos a ver cómo se comporta el Kia Stinger en la pista. ¡Suscríbete! Bueno terminamos la experiencia con el Kia Stinger 2018 y honestamente hay que decirlo como lo sucedió ahí en el Proving Grounds, comparándolo con Audi, con BMW, con Lexus, con Infiniti, con Porsche, la verdad es que no tiene nada que envidiarle a esos autos y Kia, que ya había intentado con el K900 hacer un auto de más alta gama de los que nos tiene acostumbrados, con este modelo yo creo que han acertado en todos los puntos y realmente va a ser un éxito total cuando salga a la venta y para las personas que todavía no le dan una oportunidad a Kia, yo creo que este auto es el que los va a terminar de convencer. Así que terminamos la experiencia con Kia aquí en California. Hasta la próxima.